Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En él repito siempre que mientras hay Proponga muerte Sobre esta tierra Y se fabriquen armas para las guerras Yo pisaré estos campos sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo Tristes y errantes hombres sobreviviendo Música Sobreviviendo 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 Música Hace tiempo no río como hace tiempo Y eso que yo reía como un jilguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidar Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy que quiero reírme Ya no tengo la risa como un jilguero Ni la paz de los pinos del mes de enero Ando por este mundo Sobreviviendo 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 Soığın sobreviviendo So sobreviviendo So so sobreviviendo 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 Sobreviviendo